En el mes de fe, debes ejecutar tu camino, Señor, pero antes tienes que pasar esta prueba. En el mes de fe, tendrás que estar en este desierto por cuarenta días con tus noches en ayuno. Cuando tengas sed o hambre, tendrás que alimentarte de oración. Gracias, Padre, por escucharme. Padre, te doy las gracias porque tú siempre me escuchas. Gracias, Padre mío. Esta es una prueba muy difícil, pero yo sé que si tú no estás conmigo a mi lado, yo soportaré estas penas. Gracias, Padre, por este día. Te doy las gracias, Padre, por un día más. Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Padre. Gracias, te doy, Padre, por este día. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que no se haga mi voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que no se haga mi voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. palabras que salen de la boca de Dios 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 es Dios ven como si hay algo miras miras todo esto y todos estos ni han sido entregados y yo si los doy a quien yo quiero por eso y tú en este momento te lo dices ante mi y me adoras como esto y todos ellos serán tuyos también está escrito adiós ven nos sale algo súbalo ahí siempre te eres el hijo de Dios muéstrame tu poder arrójate desde ahí pues como bien está escrito que él va a dar a sus ángeles para que te sostengan en sus manos y tus pies no se empiecen con pierna alguna muéstrame tu poder arrójate apártate Satanás porque también está escrito no temblarás al Señor tu Dios tráiganlo tráiganlo llegamos al desierto donde está ahí muera el sed de hambre no hay hombre que resista eso jajaja hola gracias Padre gracias Padre haces un día Señor tu amor es más fuerte que la sangre vamos Señor has pasado la primera prueba pero aún tendrás una verdad mucho más difícil por delante donde tu amor por los demás debería ser más grande que al amor por tu propia vida gracias